Nuevamente, los programas liberales amenazando a la Argentina, los penalistas y revolucionarios comprometidos, tenemos la obligación de darnos todos una mano política electoral. Tenemos que aclararnos que ni el demente de Macri, ni el engendro de Milley, ni el proceso agobiante de los discursos y contrasentidos de estos últimos cuatro años provenientes de Cristina ni del elefrenico de Alberto Fernández representan soluciones por medio del laburo o de abrir fábricas y solo se les ve hablar del dólar, inversiones y afanar al futuro, el futuro de ese pibe, hijo tuyo, nieto, compañero, yo vengo de la villa, sé lo que es vivir en la villa y cuando hoy vemos un vecino que se le muere un pibe en los brazos por desnutrición, de qué carajo me están hablando, de qué proyecto nacional y popular, de mantener el Estado Nacional que somos vos y yo y toda la mezcla de la mesa argentina de locales e importados, el paraguayo de la otra cuadra, el boliviano de la verduría, somos todos los que se pueda y no sobra ninguno, somos todos argentinos. Eso tenlo en cuenta siempre, no entres en el verso de que el paraguayo boliviano que se atiende gratis en el hospital, porque es mentira, pagan tantos impuestos como pagas vos y tienen el mismo derecho a la salud mientras pisa el suelo argentino de tener el mismo servicio y la prestación que vos tenés. No te comas ni la magia ni el verso de estos HDP. Nuevamente, los programas liberales amenazando a la Argentina. Miren, el 15 de marzo de 2022, 15 de marzo de 2022, tomen cuenta de la fecha, Carlos Malconian asumía la presidencia del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina, un verso extraordinario, y latinoamericana, el Yeral, de la Fundación Mediterránea, distinto a, y si me permite, compañero de Lía, distinto a miles, que era el movimiento de la expresión social de integración latinoamericana. Mirá qué diferencia, ¿no? De la Fundación Mediterránea, esta asociación de buitres y dráculas y vampiros que amenazaron y succionaron la sangre del pueblo argentino. Fíjense que, dicho por el presidente de la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Nación de la Construcción, las empresas en el corto plazo, empresas de construcción, van a cerrar. ¿Saben por qué? Porque viven de la obra pública del Estado. Estos gusanos parasitarios viven de la obra pública del Estado. Y tienen un régimen de relación laboral temporaria, sin sistema de equilibrio ni de sustentabilidad. Pero era miembro pleno, como economista este Melconian, en jefe de agosto de 1977, bajo las órdenes técnicas, en aquel momento. Digo, Melconian no lo contrató, como dice Cristina María Pia Astori, por un ratito, sino que ya era miembro pleno, como economista en jefe, desde agosto de 1977, en aquella época, bajo las órdenes técnicas de Domingo Felipe Cavallo, o caballo, como ustedes prefieran. Y bajo las órdenes políticas de José Alfredo Martínez Dios, el otro lagarto, el otro buitre, como director de la deuda externa del Banco Central de República Argentina. Como director de deuda externa del Banco Central de República Argentina. No se olviden de eso. Él fue director de deuda externa del Banco Central de República Argentina para, ¿para qué? Para blanquear y para lavar la deuda privada de las empresas que formaban, las 34 empresas que consagró Cristina en su discurso, que formaban parte de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, y con medio siglo sometiendo con delincuentes a la Argentina, fundada el 6 de julio de 1977, cuando estaban diezmando, ¿sí? A la generación diezmada, que también señala Aguado de Pedro Cristina como un representante, como un emergente de esa generación diezmada, de la que yo formé parte, esa fe de culo, como dicen los muchachos, después de siete meses y catorce días en Campo Mayo. Así que conozco el palo, ¿no? Conozco de qué se trató, conozco de qué se sufrió. ¿Sí? Nada más que, a diferencia, salí con 42 kilos de peso, salvé mi vida. Nada más. Esa es la diferencia. Por la iniciativa fundada, la Fundación Mediterránea, el 6 de julio de 1977, por eso me enerva de manera fundante, si se quiere, los criterios de elogiar la Fundación Mediterránea, fundada cuando nos estaban sacudiendo a todos, ¿no? El 6 de julio de 1977. Por la iniciativa de 34 empresas para lavar activos y estatizar sus deudas. Fundación creada además por el genocida Piero Astori, que fue investigado por estar vinculado a las operaciones de un centro clandestino de detenciones en Córdoba, durante la dictadura, bajo la comandancia de otro genocida y pusilánime como Benjamín Menéndez. Esa bestia cobarde que perjuró jamás entregar Malvinas y un poco más entrega hasta la madre, ¿no? Cuando se rindió en Malvinas a los ingleses. Por eso no es posible que torciéramos el voto del pueblo argentino apoyando las causas tenebrosas y truculentas, como la de la Fundación Mediterránea, porque nadie votó a Melconian ni a la Mediterránea creada sobre la desaparición y muerte generalizada y diezmada, ¿sí? De más de 30.000 desaparecidos. Como proyecto político de saqueo y hambre para los argentinos. Por eso nos desaparecieron, por eso nos encarcelaron, por eso nos torturaron y por eso nos asesinaron. ¿Para qué? Para poder hacer este desastre de entregarle a Alfonsín el gobierno con 47.000 millones de dólares de deuda externa. No seamos boludos y empecemos a investigar de qué se trata esta deuda externa. Escuchamos a esta bestia de Melconian, de Carlos Melconian, ¿qué opina sobre la ciencia económica en términos políticos? Por favor, si tenés... Sí, vos, Carlos Melconian es un gran equipo. Es todo mierda, 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 mierda. Dejáte hinchar la pelota. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto. Y si arreglamos algo después te volvés para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Tan difícil es este quilombo y si se quieren sumar y meter los garfios acá vengan a meterlos siempre con equilibrio general y para cuarenta y pico millones de argentinos. O sea, no rompan los huevos ni con presión ni con lobby ni con un carajo. Y esto tiene solución hay que decirle a los pendejos tiene solución. Todo eso que te están escuchando tiene solución. Si esto no tuviera solución ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo me voy a Miami y se me dejo de hinchar las pelotas. Esto, ten en cuenta que este HDP también se constituyó como acreedor de la deuda externa argentina y robó 11.700.000 dólares. 11.700 millones de dólares. Afanó él personalmente con su banda. Inventó una creencia. Creencia es un certificado de deuda como acreedor. Ah, terrible, terrible, terrible hijo de puta este. Digamos también muy claramente que el progresismo y el neoliberalismo luego de 75 años de combatir al peronismo y a la revolución justicialista y esto es el nudo de nuestra tragedia nacional e histórica de combatir la revolución justicialista de Juan Domingo Perón de intentar con hambre miseria cárcel y muerte desde la unión democrática de Spirio Braden de Spirio Braden integrada por quienes que integraban la unión democrática en 1945 ahí empezó empezaban a mostrar los dientes ¿no? contra la revolución contra el proceso socialista que llevaba adelante Juan Domingo Perón ahí integraban la unión cívica radical el partido socialista el partido comunista con de Villa y Yoldi y Américo Yoldi el partido demócrata nacional el partido demócrata progresista el partido demócrata cristiano y ahí viene un poco la socialdemocracia el partido demócrata progresista ¿no? viene un poco la socialdemocracia leninista que tanto sostiene Cristina el partido demócrata cristiano de donde proveyó donde provino Dualde Dualde vino en la democracia cristiana de la mano del ratio sueldo para después de matar al compañero que era intendente de Loma de Zamora y de correrse el pelado Mercury asume como el segundo concejal asume como intendente ahí ya en 1974 y luego también la unión federal nacionalista también formaban parte de la unión democrática que manejaba el embajador de Estados Unidos cuya mano derecha fíjense que curiosidad vamos a dedicar un programa a eso era Gustavo Durán un comunista un comunista era la mano derecha del embajador Braden de Estados Unidos ¿sí? un servicio de inteligencia británico operativo una especie digamos de J. Bond de esa época formaba parte de esto íntido amigo y amante de toda la cría aristocrática olivárquica argentina aparte era un hombre de escabrosas relaciones amatorias con hombres y mujeres no escabrosa en el sentido de que el tipo era bisexual y entonces a Silvino Campo en fin que lo adoraba ¿sí? siguiendo luego de esta cosa con Ixac Rojas una vez que voltean la revolución justicia de este gobierno de Perón en 1955 cuando Perón el 19 de septiembre de 1955 renuncia y se refugia en la cañonera paraguaya con un tiro en los gemelos de la pierna derecha luego que la SS Missouri ¿sí? bombardeara Mar del Plata y matara a 139 personas volando la refinería de combustible el depósito de combustible el destacamento de ejército el leal a Perón y el puerto de pescadores volaron todo al carajo a cañonazo el SS Missouri no Rojas Rojas estaba el fondeado acá en la ciudad de Buenos Aires amenazando con volar la refinería de Doxum ¿sí? de petróleo ¿sí? volaba a Buenos Aires completo ¿no? esta era la forma coercitiva de negociar con Perón ¿sí? integrada esta junta consultiva estaba porque claro mataron tanta gente que tenían que blanquear todo eso entonces como hicieron siempre lo que digo Carlos Melconia no inventó nada siendo director de deuda externa del Banco Central siempre usaron el mismo mecanismo para asesinar y saquear al país asesinar políticamente a los compañeros y saquear al país siempre hicieron lo mismo siempre hicieron organizaron inventos legales con la Suprema Corte de Justicia como cuando lo voltean a Erigoye José Evaristo Oriburu la Suprema Corte lo voltean a Erigoye y a los 10 días el 16 de septiembre de 1930 declaran un gobierno de facto legalmente admisible legalizan un gobierno un golpe de estado generando la figura por acordada en la jurisprudencia argentina del gobierno de facto que la única condición que tenía es haber tenido pasado como funcionario de estado y como este hombre había sido director del colegio militar cumplía las condiciones de él el burro cuadrado de Uriburu y arrancando ahí inauguran la década infame ¿no es cierto? bueno volviendo de vuelta al 55 siguen con la Junta Consultiva Nacional que conducía Isaac Rojas y Eugenio de Uriburu integrada por los mismos sectores progresistas y liberales conducidos antes por Braden ¿sí? y siguen ahora pero conducidos por Richard Nixon el hombre fuerte de la guerra fría y a través de Rojas que era su marioneta era su chirolita emitieron el decreto ley 4161 ¿sí? porque hay que explicarlo bien que el 4161 lo inventó Nixon no lo inventó ni Rojas ni los gorilas de acá 4161 es de autoría norteamericana legalizando la proscripción absoluta del peronismo y dedicado a legitimar la persecución cárcel tortura y muerte de sus militantes y dirigentes en 1955 ¿a qué se parece? al desastre al inquilamiento a la exterminación de los compañeros del holocausto argentino después del 24 de marzo del 76 holocausto argentino pongámosle título y compañía ¿sí? para explicar y contenido luego la lucha armada de Lerby y Montoneros que también enfrentó a Perón que al no poder asesinarlo asesinaba a Rucci y luego a Mujica digamos las cosas también como son asaltaron unidades militares y se hubiera hasta lograr la desestabilización del gobierno y el exterminio de todo el modelo socioeconómico que no desapareció por casualidad sino porque hubo causas hasta lograr el golpe de estado y el terrorismo de estado de estas bestias militares contra su propio pueblo luego llegó el golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76 el terrorismo de estado el genocidio de más de 30 mil compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico-militar que en sólo 24 horas del 24 de marzo del 1976 en 24 horas se realizaron 8 mil operativos de secuestro y desaparición forzada y asesinato de personas con la coordinación de las tres fuerzas armadas las tres A o la triple A las tres fuerzas armadas los organismos federales de seguridad nacional Gendarmería Nacional Policía Federal Gendarmería Nacional Prefectura Nacional y Policía Aeronáutica y todas las policías provinciales una fuerza que en ese momento llegó a tener en operaciones permanentemente a 46 mil efectivos esto es lo que le adjudican que manejaba López Rega que tenía un cerebro yo creo que Eisenhower y MacArthur tomaron clases con él no, no sabés lo que era era de terror manejaba todo este aparato te das cuenta bueno, los aparatos que piensan esto me parece que sí que una vez por todas tienen que entender que nadie puede planificar 8 mil operativos de secuestro y desaparición en 24 horas si no lo prepara un año y medio antes organiza las fuerzas las fuerzas armadas organiza las fuerzas de seguridad nacional las cuatro fuerzas de seguridad nacional y las policías provinciales necesitás un año y medio para planificar esta guerra por lo menos no lo podés hacer de la noche a la mañana vamos a buscar los domicilios a ver cómo se mueven a hacer la inteligencia de 8 mil secuestros 8 mil secuestros de personas en 24 horas no creo que ni siquiera yo creo que si hubiera con este plan hubieran invadido Uruguay y se quedaban con Uruguay ¿entendés? en 24 horas secuestraron 8 mil tipos en Uruguay y te quedás con todo el gobierno los gobernadores los departamentos es la invasión a un país invasión a Chile invasión a Uruguay entonces este operativo nada más que lo hicieron con todos los argentinos mira que joda ¿si? estos animales y así crearon la fundación mediterránea que regó luego medio siglo con hambre y miseria sometiendo con delincuentes a la Argentina fundada el 6 de julio del 77 como te dije por iniciativa de 34 empresas de ladrones parásitos para lavar activos y estatizar deudas creadas por el genocida Piero Astori ¿sabes cuántas empresas cerró el golpe de estado del 76 hasta la llegada de Néstor Kirchner? 181 mil establecimientos industriales poniendo en la calle los oficios las artes de oficio la técnica de oficio de 6 millones 730 mil trabajadores este fue el plan este fue el plan paralizar al país y reventar todo lo que había que no se puede comparar y me gustaría que alguna vez en vez de hablar de la fundación mediterránea Cristina hablara de la CG de la Confederación General Económica refundada en los años 70 por José Belgerba me gustaría que estudiara un poquito como uno de los cuatro cuerpos orgánicos del Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista y que junto a la CGT procedieron a la generación de producción de empresas y empleos reales, formales y bien remunerados nada más y nada menos que solamente en dos años se crearon más de más de 130 mil empresas sin embargo sin embargo sostienen que no sé qué de esta época ¿no? y te tiran a Rodrigo un día en este programa voy a explicar bien de qué se trató el Rodrigazo ¿entendés? que duró unos 90 días 120 días durante el gobierno de Isabel Perón pero con detalle con detallecito para entender empezar a eliminar aniquilar a los mitos gorilas los mismos que te decían que le entregaban a los chalefas californianos en Ciudad Evita para que levantaran los pisos del parque y hicieran asado vendieran las canillas por bronce todas esas pelotudeces que por ahí circulan me gustaría cuando llegó Perón los pasillos del Banco Central estaban llenos de barra de oro y dinero que volvaban por la ventana todos esos mitos gorilas que alguna vez lo vi pronunciar por algún discurso del progresismo nacional y popular me gustaría también desmitificarlo empezar a aclarar a separar un poco la paja del trigo y escuchemos cuando hablamos de trabajo el modelo de economía peronista es trabajo céntrico el trabajo es el centro de la economía es un bien de inversión superior al capital y por ende el capital es una herramienta del trabajo para el peronismo no al revés el trabajo es un costo del proceso de capital lo único que produce capitalización es trabajo acumulado compañero porque cuando vos querés comprarte una casa o un terrenito lo que haces es ahorrar plata y la plata de donde carajo proviene de trabajo de acumular trabajo de horas de trabajo para ahorrar y poder comprarte el terrenito que hoy es imposible obviamente o la casa o el departamento esto es lo que se llama capitalización del trabajo a través del trabajo acumulado con trabajo acumulado capitalizás una familia con trabajo acumulado capitalizás un municipio no sé hasta el momento como carajo explicarle a los intendentes liberales que hacen la vez con el dedo y cantan la marcha peronista del conurbano venerense que esperan para crear industrias municipales industrias municipales textiles metalúrgicas carníferas carníferas lo que se te ocurra industrias municipales tal vez alguna empresa de servicio se han vuelto muy liberales los muchachos tampoco entienden lo que es capital fijo Francisco Echarres sí entendió de que el bruto acumulado municipal de capital fijo que es el bien social común que tienen todas las personas de un territorio municipal les pertenece a todos los habitantes que puedan acreditar el dominio domiciliario de un DNI en el distrito municipal y entonces se dio cuenta de que los productores ganaderos ahí estaban criando unos 160.000 cabezas de ganado terneros y otros tantos vientres de vacas preñadas para tener terneritos y dijo che vamos a ver que podemos negociar si estamos entregando el capital fijo del municipio de Castelli y entonces se le dijo che muchachos las vacas los terneros están tomando 90 litros de agua por día que sacan del subsuelo de este territorio y comiendo pasturas que sacan de la superficie de este territorio no pero eso son propiedad no no es propiedad privada tu propiedad privada el dominio tu propiedad privada está sobre la propiedad de todos la gente de Castelli entonces vamos a negociar o le cobramos el agua que toman las vacas o vemos que hacemos bueno terminaron haciendo parte de la faena una porción que no comercializaban en el mercado de miel parte de la faena para abastecer a los habitantes de Castelli faenaron en el frigorífico del municipio de Castelli y hoy el kilo de carne a través de ese acuerdo de no cobrar el agua pero compartir el costo con los habitantes de Castelli se está pagando 2700 pesos el kilo podés comprar asado por 2700 mango el kilo se entiende cuando la 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 ideología en la que gobierna y no la la técnica liberal trató muchachos que gobiernan los municipios son liberales no son peronistas este pibe compartió con nosotros algún seminario de conducción entiende lo que es el bruto acumulado municipal de capital fijo capital fijo es propiedad de todos los habitantes tu casa está montada sobre un territorio que es propiedad de todos ¿sí? ¿por qué te cobran el impuesto inmobiliario? por el uso de un espacio físico común de todos ¿se entiende? ¿está? porque cuando dentro de 150 años vos ya no estés y los nuevos inmigrantes van a decir ¿y esto qué carajo de la novia es una casa de aquella bueno carajo que paga poner una pileta de matación una cancha de fútbol donde vos vivís hoy porque el beneficio del espacio común va a permanecer es eterno vos sos un inquilino circunstancial y temporal de un espacio físico que es de todos ¿está? entonces con ese criterio de capital fijo de bien social común que es de todos ¿está? así negoció Charly con los productores de carne de ganado de Castelli y hoy la carne ya están pagando 2 lucas 700 cuando vos estás pagando 8 lucas 9 mil 10 mil ¿sabés por qué? porque no hay creatividad ideológica en nuestros gobiernos peronistas incluso los municipales ni hablar de la provincia porque nos caemos del mapa ¿está? viva el PC pero olvídate dejate de joder dejá un poco liberalismo de izquierda y de derecha y empezá a gobernar para los los compañeros y entonces escuchamos a Perón casualmente cuando nos habla de dignificación del trabajo por favor en consecuencia esa es una aspiración del justicialismo la dignificación del hombre la dignificación del trabajo a través del cual se puede crear y se puede construir pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realizar su trabajo es decir que en condiciones dignas un hombre desarrolla se realiza a sí mismo dueño de su trabajo para sumar un bien a esa comunidad lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no da ninguna parte ahora para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio por eso cuando se puso se pudo crecer la industria a un total desde que llegó el gobierno de Perón último gobierno de Perón a 181.000 establecimientos industriales a un ritmo del 9% anual y un producto de un tinterno creciendo al 8% anual que me explica en cual fue el rodrigazo entonces vamos a hablar de esto vamos a hablar para poder separar un poco la realidad de la ficción y sin desocupación y disminuyendo la pobreza y la miseria pero si se ha logrado volver a la confrontación histórica de la izquierda y la derecha como en Latinoamérica su página de Antipatria y sin lograr montar un episodio más como el de este miserable de Melconian para gozar para gozar de los éxitos de mi ley yo quiero que entiendan de lo que este tipo cuando fue director de Duda Externa el desastre que hizo que hasta lo interpela hasta este Lanata y otro boludo más de América TV escuchémonos escuchemos a ver qué pasa cuando presenta Burrich a Melconian la vemos ministro de economía Carlos Melconian pregúntale lo que querés pueden preguntarle lo que quieras vos fuiste jefe de Duda Externa del Banco Central en un momento si fui de la dictadura y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada ¿qué hiciste? para la gente que está escuchando no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? hagan sus comentarios el comentario es que no se admite que la compañera que referencia un referente del peronismo del progresismo argentino abre el ojo y la fundación mediterránea y menos aún a Carlos Melconian no jodamos por favor confundiéndonos al pueblo argentino Melconian tiene que estar en cana procesado por delitos graves por traición a la patria ¿sí? y estafa extorsiva al pueblo argentino que le metió una deuda externa que nosotros no tenemos nada que ver ¿por qué no se dedican a nacionalizar a estatizar la deuda de las familias argentinas si se quiere ¿no? ¿está? para que podamos todos podemos sacar por lo menos los créditos de UBA de encima los de la tarjeta que te cobran el 500% de interés si pagas el mínimo mensual dejate de joder ¿por qué no volvemos de vuelta al carril ¿sí? al viejo amor como ahí vamos a escuchar después en el próximo bloque una charla que da Monseñor García Cuerva compañero peronista que está al frente de la iglesia de Buenos Aires ¿no? y bueno vayamos a una pausa con León Gecko y que nos recuerda cómo seguimos viviendo durante cinco siglos igual pero que tenemos que cambiar Monseñor García Cuerva ¿no? No